Y ahora estamos comentando que la Fiscalía, esto es muy importante, estudia si el juez del caso Begoña Gómez cometió un delito de prevaricación continuada. ¿Nos lo traduces, Juan de Dios? Bueno, eso significa que están amenazando físicamente ya en su carrera profesional a la persona que mínimamente quiere hacer cumplir la ley. Es una amenaza en absoluta toda regla. Es decir, todo aquel que se mueva en contra de Pedro Sánchez haya fundado la sospecha social de que ha robado o no, van a ir a por él. ¿Eso qué es lo que hace? Un ejemplo, un castigo ejemplar, brutal, que es la máxima de los comunistas. Un asesinado, mil educados. Cuanto más brutal e injusta sea la represión al disidente, más quita las ganas al que tiene ganas de hablar y es disidente de manifestar su opinión. Les doy algunos datos más. Miren, la Fiscalía sobre esta noticia ha apuntado que una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión. Les recuerdo que fue el pasado mes de agosto cuando Begoña Gómez se creyó contra el juez peinado por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales, declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. La Fiscalía estudia si efectivamente ha prevaricado el juez de manera, insisto, continuada. Es que hay que tener mucha cara, porque ellos que precisamente han filtrado todos los datos del asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso, se están quejando de que el otro que ha tenido una instrucción mucho más, bueno, secreta como debe ser, o sea, es increíble. Es que yo creo que han cogido el argumento de lo de Isabel Díaz Ayuso y lo han trasladado directamente. Se están proyectando todo. Lo han trasladado directamente. Seguimos con la Biblia. Juan de Dios de Ávila hemos hablado, hemos empezado. Los últimos eran los primeros y ahora continuamos con ese, vaya hombre, con esa máxima que de pronto lo he olvidado hacer, que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Pues efectivamente ese buen ejemplo que habéis puesto y que yo he liado ahora con estas cosas.